Hola Juego Amigos, ¿Cómo están? Yo soy Karen, me encuentro aquí en la Unboxing Toy Convention en el World Trade Center en la Ciudad de México y nos encontramos en la activación de View Master aquí en la Unboxing Toy Convention y es que aquí atrás de mí, este es el stand, pueden ver que en las paredes está un poco de la historia del View Master el View Master en el que están pensando, con el que todos crecimos, que era precisamente, es un visor en el que ustedes ponen como unas fotos como los negativos, los que conocimos todavía, las fotografías en negativos, los pones y entonces los puedes ver aquí de hecho hay varios chicos probándolo, aquí hay parte de la historia de View Master y nos hablan incluso de Estados Unidos, de la guerra cosas que nosotros no hubiéramos pensado, hay un timeline donde podemos ver cómo fue evolucionando View Master y aquí, bueno, hay muchísima gente probándolo y, a ver, me voy a robar uno de estos videos, no alcanzo a ver de qué es, no sé si ustedes, es tal cual como un negativo entonces, es un visor en el que ustedes lo ponen y entonces tiene como un cosito, como un gatillo en el que lo van poniendo y se ve en tercera dimensión, quiero que además sepan que ahora la tercera dimensión igual y no nos enloquece, pero hace muchísimos años esto era increíble y me acuerdo, era mi leche, mis galletas y mi View Master, ese era el comercial entonces, si quieren venir a revivir su infancia, si quieren venir a probar el View Master si quieren saber si siguen sorprendiendo, igual que cuando eran niños pueden venir, aquí lo pueden probar completamente gratis, pueden tomar muchas fotos y también nos podemos pasar de chismosos a ver la cara de la gente y ahí hay alguien que me está viendo como muy extraño, como que tiene muchísimas ganas de platicarme muchas cosas de View Master si, ahí lo están viendo y vemos aquí súper casual porque no lo queremos incomodar, no lo queremos tomar por sorpresa ni nada parecido ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Te gustaría voltearte un poquito y platicarnos de la experiencia View Master que traen para nosotros aquí en el World Trade Center? ¿Cómo te llamas? Daniel ¿Daniel? Sí Un poquito más fuerte Daniel porque hay mucha gente aquí en el espacio Se llama Daniel y nos va a platicar Bueno, acerca de lo que es el View Master, como podemos ver tenemos aquí lo que eran estos viejos aparatos de los 90 Bueno, incluso hay más viejos Aquí lo podemos observar en la línea del tiempo, cómo fue creándose el View Master poco a poco y cómo es que ahorita en la actualidad lo podemos ver Ahora lo vemos con una pantallita y lo que se llama esta llamada realidad virtual Ajá, ¿tú cuántos años tenías cuando salió View Master? O bueno, cuando tú lo conociste Ah, cuando yo lo conocí, fue en los 90, tenía, pues, ¿qué te gusta? 4 o 3 años ¿Cuántos años tienes? ¿Ahorita? Ajá Casi 23 Ay, casi 23 años y está muy viejito a él Ok, y cuéntame, ¿qué es? ¿Qué es? O sea, para ti, por ejemplo, que en los 90, que tú eras muy, muy pequeño cuando llegó ¿Cómo es para ti esa experiencia de volverte a encontrar con View Master? Vamos a volver a ver a View Master, lo podemos conseguir, podemos cambiar los discos ¿Cómo va a ser la experiencia de View Master ahora que ya crecimos? Pues es así como de, uy, reliquias De mi infancia, de mi infancia y todo eso, ¿no? Lo que cada uno de nosotros pudo vivir Ajá Cuando lo conoció, cuando tenemos este pequeño aparato, este pequeño juguete No sé, incluso, pues han salido todavía en películas Si te has fijado en la de Jurassic World, hace poco salió Ajá Se podían ver ahí claramente las imágenes de los dinosaurios, cómo te los pintaban y demás Ajá Otra vez, sin prememorar, aquí están Aquí, uh, espérenlo, tengo que hacer Son los Muppets Son los Muppets Ah, qué lindo, ya me puedo quedar aquí horas Pero bueno, ya lo saben, estamos aquí en la Unboxing Toy Convention en el World Trade Center en la Ciudad de México Y esto es una de las cosas que pueden disfrutar aquí en esta exposición Yo soy Cara y no se despeguen porque tenemos muchísimas más cosas para ustedes Chau